Bien señores, está el equipo completo, el doctor Hanna ya llegó y es miércoles. Queríamos preguntarle al doctor, doctor, realmente, porque me preguntan y me preguntan, ¿el dengue se cura solo o tiene un tratamiento? Porque el problema es que tú tienes dengue y otros dicen, es que los médicos no piensan en dengue cuando le llegan. ¿Cuál es el problema del dengue? Mira, ninguno de los virus tiene un antibiótico específico que lo elimina. Quizás el del herpes simples y el del herpes zoster tienen derivados de aciclovir, que son virus, que son antibióticos dirigidos a esos virus que lo eliminan. Tú tienes una varicela, te tomas aciclovir y en dos o tres días se te secan todas las lesiones y desaparecen. Pero en el dengue lo que hay que hacer es ponerse los pantalones y la Organización Mundial de la Salud a la ONU a exigir que los cuatro virus y las vacunas que se han preparado para esos virus se comercialicen a través de la Organización Mundial de la Salud. Hay vacunas disponibles, pero nunca las han puesto a disponibilidad. Entonces se mueren un millón de niños todos los años entre zika, dengue, malaria, fiebre amarilla y no se acaba de resolver el problema del niño. ¿Y cuántas enfermedades vacunando a tiempo se pueden evitar? La grandísima mayoría. Pero pueden haber 10. Y más. Y 15. Que hay vacunas. Y 20. Sí. Y 20. Que hay vacunas disponibles. Y esa no es la función de los estados. El estado tiene esa función. Entonces las casas comerciales se agarran de eso y se vacuna el estado medicamento para controlar el SIDA las casas comerciales. Y yo se lo dije un día, pero ¿dónde está la vacuna? Y dicen, no, es el problema del estado. Que ellos produzcan la vacuna. Mientras tanto, nosotros producimos la pastilla para que la gente la tome en toda la vida. Y hay vacunas que son propias de las regiones. Por ejemplo, la zona tropical. Fiebre amarilla, por ejemplo. ¿Dónde? Panamá, Brasil, sur. Ya hay una vacuna de fiebre amarilla. ¿Cómo se dio esa vacuna? Ah, cuando una cantidad de norteamericanos que estaban trabajando en el canal de Panamá morían. Entonces apareció la vacuna. Ébola. En Guinea Ecuatorial. Ha muerto un americano, yo creo. O no hubo un contaminado que no murió. Sin embargo, ya hay una vacuna para el ébola en el mundo. Y aquello desde Ecuador con el, ¿te acuerdas? Perdón, en Perú con el pescado. ¿Cómo se llama? El cólera. El cólera. Y que en Haití dio. ¿Qué es lo que pasa con esos focos que no son mundiales? Pero ya es otro caso. Ahí no hay una enfermedad de transmisión por vectores. No es un mosquito que te pica y un virus. Es otro tipo de bacteria, que es un vacilo. Y entonces eso es más difícil de controlar en cuanto a vacunas. Pero, mira, el neumococo es un vacilo y se vacuna. El estetococo es un vacilo y se vacuna. La hepatitis B es un virus, se vacuna. Donde quiera que haya interés, el polio. El polio diezmó el mundo. Y se hizo la campaña de los 10 cheles, de Dimes, en el mundo. Y se consiguieron no una, no dos vacunas contra el polio. Solamente que a la gente le ponga interés. Y que los presidentes cuando vayan a la ONU no vayan a hablar pendejadica, que yo le voy a dar una computadora a un niño o a un maestro, sino que exijan que en esta parte del mundo, la mortalidad de niños de menos de un año. Y hay países que los presidentes se salen de eso y le dicen a los ministros, mira, dime cuánto que se necesita, pero los presidentes no saben de salud. ¿Cuántos ministros van a la ONU a hablar de eso? ¿Cuándo un ministro va a la ONU a hablar de los problemas médicos de un país? Si nosotros tenemos hoy un promedio de vida de 74 años, es porque se nos está muriendo un 6 o 7% de niños en el primer año. Y un 8% antes de 5 años. Entonces, vamos a modificarse. Los ministros de salud que están preocupados por la mortalidad materna y la mortalidad infantil, tienen que ponerse los pantalones un día y decir, mire, esto no es cuestión de presupuesto. Doctor. Doctor, porque el dengue tiene un tratamiento, pero no hay un antibiótico que dice, tome esto, que eso elimine el dengue. Doctor Ana, hay una muñequita que los rusos específicamente promueven en su turismo, que es muy similar a la salud. Y es una muñequita que dentro de cada una hay otra, otra, otra. Se llama matrushka, mamushka, una cosa así. Y dentro de una sola muñeca, tú crees que uno encuentra 10 o 12. Así pasa con la salud, doctor. Y por eso a veces tú no puedes coger un programa y tratar el problema de salud, del problema de la seguridad social, porque hay demasiado muñequita dentro de... Por ejemplo, tú tienes solamente la industria farmacéutica de investigación. Eso es una muñeca complicada, por cierto. Es carísimo. ¿Verdad? Y además el por qué aparecen como que son insensibles, sin embargo, tienen que sacar el dinero de la investigación. Después viene la fabricación, después viene la licencia, después entonces vienen los que fabrican, después vienen los que copian, lo que... ¿Cómo se llama? Policita, mercadea. Sí, los que piratean, toda esa cosa. Después viene la farmacia, después viene el visitador que va donde el médico, sin saber de lo que habla, a decirle las ventajas de un producto a un médico que sí sabe de lo que le van a hablar. Entonces llega el médico, entonces el médico ni fabrica, ni investiga, ni vende, pero receta. Entonces ese señor tiene un papel determinante y lo único que a veces le dan es un congreso, un regalo, una pendeja. Doctor, realmente, ¿dónde es que mejor funciona la salud en el mundo? En los países socializados como Suecia, el mismo Rusia, Australia, España, tiene una buena seguridad social, pero tiene un déficit de 50 mil millones de euros de los últimos dos o tres años y seguirá cayendo la proporción. Saludo el problema serio, porque es un derecho inalienable del hombre moderno. Y en Estados Unidos no es de los mejores sitios. Tiene un buen... Y hay seguro privado y hay seguro estatal, igual que el que tenemos aquí. Pero hay una comisión que fija precios, decía Felice Sena ahorita, que el gobierno quiere que le digan a la gente, antes de tú entrar, mira, este procedimiento del laboratorio son 20 mil pesos, la tomografía son 8 mil. Y eso no lo paga la seguridad social. En gran parte, pero hay gente que no tiene seguridad social. O tienen que hacer un copago. Y tienen que hacer un copago. Y allá hay copago. Claro que sí. Claro que sí. Hay cuotas de recuperación. Y tiene que ser amigo nosotros, que le dieron dos millones de la cuenta y tuvo que buscar 800, es una realidad. Claro que sí. Porque tu medicina te cubre el 80% de una cuenta que ellos desplazan. ¿Y por qué las más costosas no la cubren? Bueno, porque mira lo que pasa con la industria hoy. No es porque un negocio. Trabaja una molécula activa. Que alguien... Que una molécula, doctor. Una sustancia. A una sustancia. Alguien encontró... Vamos a ver para qué sirve esto. La trabajan, la elaboran. Y después que tienen un producto terminado, vamos a ver para qué sirve esto. Y comienzan entonces a revisar el Bademecu. A ver con qué enfermedad esto puede manejar este antidepresivo. Si es cuando está deprimido porque se le murió la mujer. O si es porque es bipolar. O porque es esquizofrénico. Porque tiene un cáncer. Entonces, es un negocio peligroso, sumamente activo, quizás tan grande como en tiempos de paz. Más grande que la industria militar. Doctor, el único lugar en que hay más información que un confesionario es un consultorio. Y el paciente no solamente va a decir sus males, sino también las causas de los males. Y a veces está el problema familiar, el problema económico, el problema... Pregunta alimenticio. Como la salud es todo. Esa decisión que nos tenía ansioso de si Danilo iba a participar en unas elecciones o no, ya se disipó él, pero no su partido y su gente. ¿Cómo puede incidir eso en un médico que ve gente todos los días y que le diga la cosa tabana? La cosa está buena, no el dirigente ni el miembro de un partido, sino el que reciba gente todos los días y que dice la vaina está cara a la cosa está mala. El tipo de medicina que tú hablabas fue el estilo con el que nos formamos nosotros. Hoy eso no es así. ¿Qué te pasa? Me duele el hombro. Mira, el hombro. Ya no hay tiempo. Diez minutos. Diez minutos. Diez de la radiografía y cuando tú vengas entonces yo te he llegado la presión. Eso es tú sentarte a revisar la genética. Hoy te mandé un artículo sobre un consultorio, una oficina de un médico. Pero eso es una cosa rarita. Donde tú entras, pones la huella digital, pones tu nombre y tu fecha de nacimiento y comienza el proceso. Y en 75 minutos, una hora y 15 minutos, tú sales por aquel lado con los laboratorios, la IOSX, procedimientos. Y ningún médico. Y ningún médico. ¿Hasta el laboratorio? Hasta que llegue allá afuera que entonces dice mira, tu colesterol está alto, esto hay que modificarlo de otra manera. pero ya no es, ya son 75 minutos y a ti la cita te la dan cada 10, 12 o 15 minutos como mucho. Entonces tienes que... Eso no está en experimento o ya funciona. Ya hay en California hay varios consultorios de ese tipo, pero eso es para personas sanas. Tú llegas, Julio Jacín, nacido tal día y entonces te hacen un chequeo en 75 minutos y eso debe contarte unos 5 o 6 mil dólares. Pero el que está enfermo, que no tiene ese tiempo... un chequeo ejecutivo. Claro que sí. Claro que sí. Pero el que tiene un dolor en el pie porque se cayó, se torció, tiene fiebre. Quiero saber si tiene... Pero ese aparato no ve cuando el color negro es por diabético es un golpe. No. Ah, ese aparato no sabe eso. Al final del trayecto hay alguien que... cuando el dedo está negro que te lo vamos a cortar porque tiene azúcar o fue que te diste un majón con la caída, le quinita la cama que siempre daña. O el tinte del zapato color rojo. Por eso digo, salud sigue siendo un problema que va más allá de lo local, de si tal procedimiento está cubierto o no en un menú de una institución que tiene 15 años funcionando y que no acaba de definir su propósito. el estrés... Hablamos el 27 de febrero, el presidente iba a mandar la seguridad social al Senado, pero no se atreve. El estrés y la úlcera en el estómago necesariamente es un síntoma producto de algo mental, de una situación económica... Cuando tú y yo ahora un estudiante el estrés es el causante de la úlcera. Sí. Hoy hay una bacteria que es el helicobacter pylori que es el que produce las ulceraciones y el cáncer del estómago y el infante. Ya no es el arranque, ¿verdad? Ya no es el estrés y la ansia. Hay factores que inciden. Yo tengo dinero en el banco y tú me dices mira Valdea Briso dijo que la vamos a bajar a 4.75. ¿Y por qué? Ah, porque me da la gana. Pero yo vivo de su interés. Tú me estás quitando un 0.25 de interés en un momento en que la tasa está subiendo, los bancos están asegurando todo el dinero del excedente y la capacidad económica del país está bajando. Eso nos invita a que tú traigas tu dinero para acá. No, que lo lleve para allá. Claro, si tú... La Reserva Federal no se atrevió bajar los intereses doctora Hanna. A pesar de que el presidente Trump quería ir. Esta semana un artista se acotó y se murió. Se murió el artista, se acotó pero encontraron muertos. La muerte la gente se muere. No, la muerte súbita, súbita. Existe real o hay un proceso que subyace siempre. Siempre hay un proceso que reproduce. O sea, o sea que al que se cae muerto súbitamente o tiene una hemorragia cerebral o hizo una embolia masiva del pulmón o hizo un infarto o no hizo infarto pero hizo una fibrillación ventricular y murió. pero eso no es que toda mi familia se muere joven. No, porque toda la familia tiene una carga genética de enfermedad cardiovascular que se manifiesta. De hecho.